Voz al ciudadano Raúl Cáceres Urbán para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Gracias. Buenas tardes, honorables integrantes de la Comisión Anticorrupción, Órganos Autónomos y Participación Ciudadana, en representación obviamente del Congreso del Estado. Agradezco profundamente la oportunidad de comparecer ante ustedes y de aspirar al puesto como titular del órgano interno de control del Instituto Electoral de Quintana Roo. Es un honor para mí poder compartir la visión y los principios que guiarán mi actuar en caso de recibir la confianza para desempeñar este encargo de tan alta responsabilidad. Nuestra sociedad demanda hoy más que nunca instituciones firmes, honestas y absolutamente transparentes. Y es en el contexto de esta demanda legítima que considero esencial la labor del órgano interno de control. En un proceso electoral, por supuesto, la integridad no solo es un requisito, sino un deber cívico y moral que permite proteger y fortalecer nuestra democracia. Cada ciudadano merece tener la certeza de que sus decisiones y su voto están siendo respetados bajo condiciones de absoluta imparcialidad. Y cada funcionario debe de tener la convicción de que su rol contribuye directamente a construir un Quintana Roo más justo y democrático. Como titular del órgano interno de control, me comprometo a trabajar con absoluta transparencia y a ser un vigilante constante de los recursos públicos y de los procedimientos internos. En esta labor considero tres principios que serán mis principales guías. Uno, independencia e imparcialidad. Reconozco que este cargo debe ser desempeñado con total independencia y sin ningún tipo de preferencia o influencia externa. Mi actuación estará orientada a garantizar que todas las decisiones y recomendaciones se basen estrictamente en el cumplimiento de la ley, fortaleciendo así la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones electorales. Dos, transparencia y rendición de cuentos. La transparencia no sólo es una herramienta de control, sino una muestra de respeto hacia la ciudadanía. Me comprometo a establecer mecanismos que permitan a los ciudadanos conocer y entender el uso de los recursos y las acciones del instituto, promoviendo una rendición de cuentas clara y proactiva. En este sentido, impulsaré la publicación de informes periódicos que reflejen la realidad administrativa y financiera del instituto, fomentando una cultura de información accesible y oportuna. Y el número tres, cultura de integridad y ética. La solidez de una institución se construye desde adentro. Mi gestión incluirá un enfoque constante en la capacitación del personal y en la promoción de una cultura de ética y responsabilidad. Quiero y deseo que cada integrante del instituto electoral sea consciente de la relevancia de su trabajo en el fortalecimiento de la democracia y actúe con el compromiso de velar siempre por el bien común. Soy consciente de los retos que enfrenta el sistema electoral en nuestro estado y en el país y reconozco la importancia de la confianza pública a nuestras instituciones. Como titular del órgano interno de control, seré el primero a alzar la voz en caso de detectar irregularidades e impulsar medidas de mejora para evitar que se repitan. Mi responsabilidad será también establecer un ambiente colaborativo y de responsabilidad en el que cada miembro del instituto pueda desempeñar su función con claridad, respaldo y apego a los principios éticos. Confío en que a través de una labor comprometida y con el apoyo de ustedes como representantes del pueblo de Quintana Roo, podremos seguir construyendo un instituto electoral digno de la confianza de cada ciudadana y ciudadano. En este sentido, cada decisión que tome será un reflejo de mi compromiso con la legalidad, la transparencia y el servicio a nuestra sociedad. Nuevamente, diputadas, diputados, agradezco esta oportunidad y este espacio y confío en que mis competencias, mi experiencia, mis convicciones serán valiosas para contribuir a la integridad y fortalecer al Instituto Electoral de Quintana Roo. Gracias. 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 ¿Alguna diputada o diputados desea hacer uso de la voz? Se le concede uso de la voz al diputado Hugo Alday. Muchas gracias, diputada presidenta. Raúl, nuevamente, qué gusto saludarte. Gracias. Estoy leyendo en este momento parte de un artículo que se llama Percepción de la compra de voto y desconfianza del votante mexicano de la UAM. Es un artículo bastante interesante que nos habla respecto de los órganos electorales y la enorme confianza que tiene el pueblo de México en esta institución en general, no hablando solamente de Quintana Roo, sino en general. Estamos hablando del Instituto Electoral del IFE que se creó desde José Goldenberg hasta el que tenemos hoy en día como Instituto Nacional Electoral y obviamente pasando por todos los estados con las soples. Aquí yo creo que un tema bien interesante y que creo que afecta muchísimo la imagen de un órgano autónomo tan importante para un Estado democrático como son estos órganos electorales. Es el fantasma que recorre estos institutos y que es el de la compra de voto y la falta de acciones por parte de las autoridades en ese sentido, que creo que ese ha sido el punto negro que ha afectado constantemente a un órgano electoral tan importante como el que tenemos en México a nivel nacional y en todos los estados. En ese sentido, y usted como conocedor de la materia, ¿qué acciones pudiera tomar u organizar como titular del órgano interno de control del Instituto Electoral del Instituto de Quintana Roo para lograr minimizar un poco o lograr revertir un poco esta imagen que se tiene hacia el exterior? Sí. Una de las funciones del órgano interno de control es establecer acciones o mecanismos de prevención al interior y que generalmente no se mencionan y es una facultad que tienen los órganos. Aparece que acciones concretas de prevención al interior del órgano interno con sus funcionarios electorales es sumamente importante. Mecanismos de coordinación con la Fiscalía Especializada de Combate a Delitos Electorales también es importante porque si bien es cierto algunos delitos electorales no son competencia del órgano interno de control, porque el órgano interno de control lo que persigue son delitos, faltas graves y no graves al interior del órgano electoral y también en algún momento algún otro tipo de delito que no es competencia pero también tiene la facultad para dar cuenta a otros órganos como la Fiscalía que acabo de mencionar. Creo que uno es ese, establecer mecanismos de prevención al interior y el otro es sanciones ejemplares. Me parece que si algún funcionario electoral está cayendo en alguna actividad que contemple o esté calificada como una falta grave o no grave o algún delito de materia penal en materia electoral u otro porque también puede ser algún otro tipo de delito incluso de corrupción. Tiene que ser perseguido de manera adecuada y darle seguimiento hasta el final porque uno de los elementos cuando se creó el sistema anticorrupción y que es materia es el tema de la impunidad. Realmente pocos, pocas carpetas de investigación, pocas denuncias terminan en una sanción y me parece que un elemento importante de la rendición de cuentas siempre es la sanción. No puede haber rendición de cuentas si no hay una sanción y me parece que eso está todavía pendiente no sólo a los órganos internos de control sino a todas nuestras instancias relacionadas con el tema de la impartición de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Se le concede el usuario voz a la diputada Jennifer. ¿Qué tal maestro? Hola, gracias. Bienvenido de nuevo. Una pregunta muy puntual que me gustaría hacerle que nos están viendo en las redes sociales y yo sé que están al pendiente muchos ciudadanos. Me gustaría preguntarle de manera específica ¿te consideras una persona incorruptible y por qué? Sí, soy incorruptible. Justo a lo largo de mi vida tuve claro mi labor dentro de la sociedad. Cuesta trabajo en una sociedad tan compleja, inmersa en situaciones que a veces te llegan muy fácil en que puedas caer en situaciones que puedan comprometer tu propia dignidad. Pero creo que a lo largo de mi vida y así ha sido ser ejemplo para otras personas incluyendo obviamente mis hijos que es a las personas a las que les debo más ser ejemplar a mi familia. Nunca he sido objeto de cuestiones que en algún momento comprometan mi dignidad y por supuesto mi responsabilidad ante una función pública particularmente. también mi actividad en la haciendo participación ciudadana también ha sido objeto de poder promover eso y eso también para mí ha sido importante de que este tipo de situaciones y de visiones que uno debe de tener las debe de compartir. este país necesita personas honestas, personas incorruptibles porque de otra forma las cosas no van a cambiar. Y creo que al interior de los órganos internos de control debe de ser una etiqueta imborrable de que la persona que esté ahí sea incorruptible. Y garantizo que con mi experiencia y mi perfil y mi trayectoria por supuesto no tengo ninguna mancha que pueda en algún momento poner en tela de juicio lo que les vengo o les he expuesto en estas comparecencias. Gracias. De nada. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Bueno, pues bienvenido nuevamente. Gracias diputada. Raúl. Materia de procedimiento. Cuando de la responsabilidad administrativa resulte alguna probable responsabilidad penal ¿cómo debe actuar la entidad encargada de aplicar la sanción administrativa desde su punto de vista? En tema penal el órgano interno de control por supuesto no tiene competencia. Para faltas graves la instancia resolutora es el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción. Y por supuesto el órgano interno de control tiene dos funciones vitales ¿no? Que es la investigación y la substanciación. En ese sentido es la gran responsabilidad que tienen. Ser entes que investiguen a profundidad, tengan la evidencia suficiente, substancien y en la parte cuando ya es calificada como una falta grave, por supuesto dar parte ¿no? Y comunicar adecuadamente en los tiempos de ley al Tribunal de Justicia Administrativa. También es cierto que si hay no necesariamente una falta grave al tribunal, si se califica como un delito por hecho de corrupción, pues no es con el tribunal, es con la fiscalía especializada del combate a la corrupción. Entonces es una gran comunicación y coordinación que debe, por eso justo lo que les acabo de platicar es la coordinación que debe existir en el sistema anticorrupción. Órganos internos de control, Tribunal de Justicia Administrativa, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y en algún momento queda afuera en este proceso las auditorías superiores. Sin embargo, por supuesto ellos también son, tienen facultades para investigar y substanciar faltas graves. La Auditoría Superior del Estado y la de la Federación. Entonces también debe de existir una coordinación. Pero después de que se turna al Tribunal de Justicia Administrativa de Anticorrupción o a la Fiscalía Especializada, por supuesto que lo que resta al órgano interno de control es estar pendiente y solventar si en algún momento hay un requerimiento adicional de información dentro del proceso que estas instancias siguen. Y eso también es pertinente que los órganos estén pendientes de esos procesos. Porque si no, también puede terminar en que no sea sancionable por alguna omisión que pueda tener incluso el propio órgano interno de control o una información que no haya sido solventada en tiempo y forma. Gracias. No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación, licenciado Raúl. Muchas gracias. Gracias. Con permiso. Gracias.